En este vídeo veremos un ejemplo de cómo crear un trámite de SMS para un expediente de GMA. Al finalizarlo, la plataforma de tramitación GMA realizará un envío de SMS a los destinatarios que se hayan indicado en el trámite. Accedemos al módulo de expedientes. En el filtro global, buscaremos el código del expediente para el que se quiere realizar el trámite. Accedemos a la tramitación del expediente. Damos de alta un trámite de envío de SMS. Para ello, al menos, introduciremos la fase del trámite que queremos crear. El trámite definido para realizar la acción de envío de SMS y la fecha de inicio del trámite. Por último pulsaremos en el botón de Finalizar. Seleccionamos el destinatario del envío y completamos el cuerpo del mensaje SMS. Al pulsar en el botón Aceptar el trámite queda finalizado y el SMS es enviado a los destinatarios que se hayan indicado. ¡Gracias! 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 Gracias.